Respecto a lo que usted decía del seguimiento que hacía Melchor de sus pacientes, una cosa es hacer un seguimiento, hablar, recetar, otra cosa es estar en una casa a las 23.30 compartiendo con un paciente algo. Digo, ¿esto era común el acercamiento a una casa con el paciente o es la primera vez que se entera que pasara? No, para mí es la primera vez que me llamó mucho la atención, digamos, pero bueno, uno es amigo, no controla a sus amigos. Y los padres, justamente con la pregunta que hacía el Pampa recién, iba a preguntar a los padres, tal vez usted no conocía ese tipo de relación que Melchor tenía o con Felipe Bettinato o con sus pacientes, pero sus padres sí, o sus amigos cercanos. No, los padres no tenían conocimiento. Es más, Bettinato habló de un amigo íntimo, si yo no me equivoco. Sí, eso dijo en su segunda declaración. Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que dicen los demás. No, no, por eso le pregunto a usted. Y además lo digo desde mi óptica, se puede mirar desde distintas ópticas. Es lo que yo conozco. No, disculpe. Mi preocupación, o sea, mi deseo es reivindicar la persona de Melchor. Para mí eso es fundamental. Hay algo que entiendo que es más sencillo de analizar o de que arroje un resultado que una pericia... ¿Qué tiene que ver con los celulares? Claro. Digamos, el celular de Bettinato o el celular de Melchor puede arrojar tranquilamente para qué lo llamó, si le mandó... O sea, es algo mucho más sencillo. ¿Ya se hizo ese peritaje? ¿Ya se sabe que arrojó? No, no, no. No, no. Todo es materia de investigación. Y sería imprudente hablar de eso cuando se está investigando al comienzo. Está bien, está bien.